Cualquier segundo se dio la partida irregular a pico lento el parrandero pero entró rápidamente Ponteserio José Inocente rompiendo por la punta Ucio afuera también está pasando afuera Queen of Pay cuando van buscando los 800 Queen of Pay afuera y Ucio diputando el comando José Inocente tercero Ponteserio está cuarto, Piramidón está quinto cuando van buscando los últimos 600 metros Queen of Pay afuera dominando por medio cuerpo en el segundo puesto adentro Ucio José Inocente continúa tercero en el cuarto lugar tratando de buscar camino Ponteserio cuando giran la última curva afuera Queen of Pay defiende el comando adentro sigue repitiendo el ejemplar Ponteserio y hasta que la reta decisiva la lucha continúa Ponteserio por dentro y Queen of Pay cabeza a cabeza en el tercer puesto avanza por el medio ahí el ejemplar José Inocente adentro está dominando Ucio el comando la punta la tiene Ucio mantiene la punta en el segundo puesto Queen of Pay Ucio por delante gana Ucio segundo Queen of Pay tercero el seductor después José Inocente Ponteserio más atrás está llegando irrevocable con Piramidón ah Amén.